Ya nuestros panes duplicaron su volumen, vamos a cortar nuestro pancito, en este caso era de ají molido con pimentón, vamos a agotar, vamos a ahorcarlo, vamos a hacer más o menos bollitos de 30, 40, 50 gramos, es ideal, y de esta manera vamos a tomar siempre los dedos para abajo, con la palma voy a aplastar, de esta forma, para que formemos bollitos o bollemos nuestros pancitos, en este caso lo vamos a dar forma redonda, siempre el ovillo va para abajo, y lo que podemos hacer es colocar una placa, si yo quiero que mantengan esta altura lo dejo separado, y yo quiero que crezcan hacia arriba, lo voy a colocar todos juntos, uno al lado del otro, para que cuando genere la goxión, vayan elevando hacia sus, hacia arriba y no hacia sus lados, entonces de esta manera vamos a ir pasando a bollar y a dar la segunda fermentación, tercera sería en este caso, la primera recuerden que fue la levadura, con el azúcar, la segunda fue nuestro pan descansando, activándose, integrándose el gluten, y la tercera es la que vamos a hacer ahora, con nuestros bollitos, y nuestra segunda fermentación. Bueno, seguimos con el pan, ya tiene nuestra tercera fermentación, como ustedes ven, el pan elevó, lo pusimos uno al lado del otro, es importante una cosa acá, como cocinamos el pan, vamos a llevarlo a un horno, si, por conversión, pero lo ideal sería que tengamos el horno a 45 grados, un horno bien bajo, colocar humedad de esta manera, por encima del pan, y cocinarlo por unos 25 minutos a 40 grados. Una vez que lo retiro, ya subo el horno a 180 grados, o a 200 puede estar perfectamente, y termino su cocción. Esta humedad va a permitir que genera un pan, una buena miga y una buena humedad dentro del mismo.